Pero, ¿está bien mi capitán? ¿Por qué? Estoy preocupado por Andreita. Parece que tuvo un problema con Cayetana. ¡Pablo, ayúdanos! ¡Pablo! ¡Ayúdanos! ¡Andrea está muy mal! ¡Mi niña! ¡Aguanta, Andrea! ¡Aguanta! ¡No pasa nada! ¿Qué pasó? Es que tuvo un problema con mamá. Ay, por favor, no le voy a decir a Samuel. Yo no quiero que él lo sepa. Ay, Andrea. Pablo, gracias por su ayuda, pero, mira, necesito que nos deje sonar para que yo no pueda darles... Hay que llamar a la emergencia. Ven, ven. No, 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 vamos a revisar a la herida. Ay, aguanta, Andrea. Aguanta también. Ya, ya, ya voy a llamar, Andrea. Quédate tranquila que ya te van a venir a revisar. ¿También lo ha hecho, Andrea? Ya le estoy llamando a la emergencia. Espérenme. ¡No, no! ¡Por favor, no vayan a llamar a la emergencia! Andrea, tú no te has visto la espalda. Necesito que alguien venga a revisarte. Tienen que venir a verte eso, Andrea. Por Dios, es muy peligroso. ¡Que no, dije! Yo no quiero comprometer a mamá en nada. ¿Me entendieron? ¡No! Bueno, está pasando eso. Andrea, es Samuel. No, pero... No, no, no voy a contestar. Yo no quiero hablar con él. Yo no quiero conocer para nada de lo que pasó. Por favor.